Yo te mando a tía, toda tu cordrilla, tu no puedes conmigo si te caes por tu Tú eres una saca de más de tú, tú eres un heroico de papel Tú eres una saca de más de tú, tú eres un heroico de papel Tú eres un moquillo de palomo como tú, yo prefiero ser un platino que me sirvo con una saca como tú Por eso cántele hasta tu solicitud, que con el náguez Winnie, p*** Maldito pásame la grosa, pásame la grosa, pásame la grosa, pásame la grosa Tú eres un heroico de papel, que con el náguez Winnie, p*** Maldito pásame la grosa, pásame la grosa, pásame la grosa, pásame la grosa Tú eres un heroico de papel, que con el náguez Winnie, p*** Maldito pásame la grosa, p***